Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Muebles Santa Rosa. Contamos con más de 32 años emoblando los hogares peruanos. Tenemos para ti salas, muebles en Melamina, dormitorios, cunas, comedores y somos distribuidores de productos Paraíso. Visítanos en Avenida Los Álamos 356 Urbanización Canto Grande, San Juan de Lurigacho y en las redes como Muebles Santa Rosa Perú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiale ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te hace rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? ¡Me instalé televisión digital! Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Muy buenas tardes a todo el Perú. Bienvenidos a su programa Tecnología y Negocios a través de Fuego TV. Estamos llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. En la ciudad de Lima estamos en la señal digital terrestre en el 14.7. Estamos en el canal 30 de Vez Cable. Atención, en el canal 30 de Vez Cable. Y también estamos en Lima Norte y Lima Sur en el 7.92 de Cable Más. Y en Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo. Los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí en Fuego TV. Tecnología y Negocios todos los martes y jueves a partir del mediodía. Tecnología y Negocios para todo el Perú. Estamos aquí con Lucero del Castillo. Ella es una destacada fotógrafa y directora fundadora de Curiótica. Aquí le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Lucero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me estabas comentando un poco de esta iniciativa digital que has podido crear para fomentar un poco el empoderamiento de las niñas, el empoderamiento femenino, adolescentes, niñas, en destrezas que tienen que ver con el mundo actual. Cuéntanos un poco de esta experiencia de Curiótica. Bueno, Curiótica se inició a raíz de, en realidad, una... No se pudo realizar un proyecto. En realidad era un proyecto, un fotolibro que contaba la historia de dos niñas. Una que vivía en Lima, otra que vivía en Huancayo. Ambas son súper curiosas. Y querían... Valeria quería saber si hay vida en Marte. Valeria quería saber si hay vida en Marte. Fernanda quería saber por qué hay plantas que crecen más rápido que otras. Entonces, yo empecé a contar su historia a través de fotos, con un fotolibro. Y todo eso fue... Se recibió un estímulo del Ministerio de Cultura para trabajar este proyecto. Pero vino la pandemia y no se pudo imprimir el libro. Así que pensando un poco en el objetivo del proyecto, que era reflexionar sobre estas brechas que existen en el campo de las ciencias, pero también de las artes. Reflexionar también sobre esta dicotomía que existen. Siempre... A veces están enfrentadas, suelen estar enfrentadas las ciencias versus las artes. Y en realidad lo que buscaba este proyecto era unir o romper estos paradigmas, tanto de las ciencias versus las artes o las brechas de género que existen. Siguiendo este objetivo, y entramos en pandemia, así que la idea fue un poco... Sí, volver virtual todo, pero pensando en realidad en generar una comunidad. Entonces, así fue que se creó Curiotic, que es una comunidad que alberga niñas de entre 8 y 12 años de todo el Perú. Y que las recibe para que ellas compartan sus curiosidades, descubrimientos, exploraciones. Y ahí, a través de voluntarias, que son de carreras STEAM, que es un acrónimo en inglés que significa ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, pues las acompañan, ¿no? Acompañan esas curiosidades y descubrimientos y exploraciones que ellas puedan tener. Claro que sí. Excelente iniciativa. Curiotic es un espacio de comunidad de niñas donde se fomenta este concepto mundial, como bien lo dices, STEAM, que involucra a las áreas más importantes de lo que es la curiosidad en general. La ciencia, la tecnología, el arte, ingeniería y matemáticas, ¿no? Y es algo que desarrolla, o que mejor dicho garantiza el desarrollo de las personas en cuanto a sus destrezas y a sus capacidades. Esa capacidad que podemos tener de pensar, de discernir, parte también de una acción lógica, matemática, que tiene que ser desarrollada desde temprano. En ese sentido, Curiotic ofrece a niñas, ¿tiene un rango de edad para poder pertenecer a la comunidad? Sí, niñas entre 8 y 12 años, y te explico un poquito por qué de 8 a 12, o sea, en realidad a partir de 8 ya las niñas entienden mejor lo que leen, y hasta los 12 en realidad, porque a partir de esa edad, bueno, entran en una preadolescencia donde ya entran otros intereses, ¿no? Empiezan a interesarse por otras cosas y la idea es que lleguen a este edad un poco como libres de estos estereotipos que puedan existir en estas carreras, ¿no? Entonces, por eso es la idea de ese rango de edad. Curiotic, una plataforma que permite fomentar destrezas STEAM, en niñas de 8 a 12 años. Cuéntanos un poco, Lucero, con respecto a la experiencia, ¿quiénes, de dónde se han contactado dentro de esta comunidad? ¿Cómo va la comunidad? ¿Cómo va el crecimiento de esa comunidad? Bueno, este proyecto empezó en marzo del 2021 y ha ido creciendo orgánicamente. Las niñas ya, en realidad, se enteran un poco de boca a boca por nuestras también redes sociales, en Facebook e Instagram, que es donde solemos Instagram más que todo, publicar sobre noticias de Steam o lo que venimos haciendo. Y son niñas que vienen o que se han registrado en la página de distintas partes del Perú. Ahorita hay alrededor de niñas de 11 ciudades y, en realidad, ellas entran a la plataforma y se van comunicando asincrónicamente, en realidad. Cuando ellas quieran entrar a la plataforma y compartir algo, pues ahí se genera el contacto o la comunicación, ¿no? Con nuestras voluntarias y entre otras niñas también, ¿no? Claro que sí. Curiotic, esta plataforma que fomenta habilidades Steam en niñas de 8 a 12 años para todo el Perú, para todas las niñas peruanas. ¿Y cómo es el tema de la dinámica para participar? ¿Cómo se interactúa? ¿Es un aplicativo? ¿Necesitas muchos megas? ¿Es por plataforma Zoom? Cuéntanos un poco de cómo es la dinámica para que puedan interactuar las chicas y puedan desarrollar sus destrezas. Bueno, es una página web, www.curiotic.com, y ahí entran las niñas, se registran, siempre hay un pedido que se registren con una persona mayor de edad, y se registran, ¿no? Y ahí entran, es gratuita, y pueden ir compartiendo sus exploraciones y curiosidades a través de una página, a través de, dentro de Curiotic, entra y hay una serie de pasos para compartir eso que quieran, ¿no? Una vez que lo comparten, ahí las voluntarias, que son voluntarias de estas carreras, lo que hacen es guiar esas exploraciones y descubrimientos que las niñas tienen, ¿no? No, las voluntarias tienen una función de guías, más no de responder preguntas, o sea, no es una página donde las niñas colocan una pregunta y van a recibir una respuesta a ello, sino más bien son voluntarias que invitan a las niñas a que sigan explorando, sigan motivando su curiosidad, y entonces les comparten links, referencias para que ellas sigan investigando e indagando. Entonces, esa es la manera. Entonces, las niñas tienen también la posibilidad de comentar e interactuar con otras niñas, ¿no? Es una plataforma cerrada, obviamente, previo registro, pero dentro de eso ya pueden interactuar con las otras niñas o con las voluntarias de Curiotic. Tú, siendo Lucero del Castillo, siendo fotógrafa de prensa, con una importante trayectoria en el mundo periodístico aquí en el Perú y en el extranjero también, cómo surge la posibilidad de emprender este proyecto que tiene un fin social en realidad, ¿no? Pero, ¿cómo te involucras con este tema? Sí, en realidad, como contaba al inicio, el proyecto nace con un proyecto fotográfico, en realidad, ¿no? Que era contar la historia de estas niñas para que esta historia sea compartida y contagia a otras niñas sobre ello, ¿no? Entonces, los temas que a mí siempre han interesado y los proyectos que yo he desarrollado siempre tienen que ver con, o han tenido que ver con género, ¿no? La identidad de género, porque pienso que además el género atraviesa distintas otras maneras de cómo nos vamos desenvolviendo. Entonces, es clave, ¿no? Es un eje clave. Y entonces, de ahí parte mi interés, ¿no? Otro interés es que, en realidad, también me interesa mucho explorar por lo preventivo, en realidad, siempre, ¿no? Cuando ya surge el problema es que no hay mucho que hacer, ¿no? Sino más bien ir a la raíz, ¿de dónde surge ese problema? ¿Cómo se genera? Y creo que a partir de ahí parte siempre mi interés, ¿no? De abordar, ya sea, proyectos fotográficos o que tengan este otro, que se vayan por otro lado y también integrando distintas disciplinas, ¿no? Creo que la fotografía siempre se nutre o el arte de otras disciplinas para crear, ¿no? Entonces, yo me alimento de estas otras disciplinas para crear y realizar proyectos, ¿no? Claro que sí. Lucero del Castillo es directora fundadora de Curiotic. Es una plataforma para niñas de 8 a 12 años donde se fomentan las habilidades STEAM de las personas que lo practican, ¿no? Entonces, es sumamente importante, rápidamente para ir cerrando esta entrevista, Lucero nos puede indicar ¿por qué es tan importante esto del STEAM? Es una tendencia novedosa, es tradicional, ya tiene tiempo. Cuéntanos un poco las bondades de trabajar en ese aspecto. En realidad es un enfoque educativo. Las STEAM, en realidad, es un enfoque educativo que lo que busca es, si es que se tiene algún proyecto o algún problema que surge, o sea, es abarcar distintas disciplinas para afrontarlo, ¿no? Porque así es la vida, en realidad, ¿no? Uno toma de distintos lados para, desde las matemáticas, el arte, la ciencia, e involucrar distintas disciplinas de manera integral, en realidad. Y esas son las ventajas de trabajar bajo este enfoque. Y es un enfoque que ya se viene dando hace mucho tiempo y tengo entendido que muchos colegios también, no en todos, pero se aplica, ¿no? O sea, toman este enfoque STEAM para abordar los problemas que nos rodean, que tenemos, ¿no? Claro que sí. Para toda la gente de Fuego TV, esta gran familia peruana que nos ve en todo el territorio nacional a través de más de 100 cableoperadores, estamos en el canal 30 de Vez Cable, pero también estamos en el canal 792 de Cable Más, en el 23.1 de Cable Mundo y en la señal digital terrestre N14.7. Gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos determinar desde dónde nos están viendo en este momento, en qué parte del Perú es donde podemos enviar saludos. Así que, gracias a este aplicativo que hemos traído desde Japón es que podemos detectar desde dónde nos están viendo. Es por eso que mandamos un saludo en este momento para la gente de Yungay. Saludos a la gente de Yungay, la gente de Caraz también, en Arequipa también se acaban de conectar en este momento y así se van uniendo cada vez más en esta gran comunidad de lo que es Fuego TV Enciende Tu Vida. Estamos llegando a todo el país, estamos conversando con Lucero del Castillo, directora de Curiotic, estamos hablando de innovación educativa con enfoque de género, una plataforma espectacular para niñas de 8 a 12 años donde pueden desarrollar, donde se fomenta las habilidades STEAM que tienen que ver con matemática, con ciencia, con tecnología, con arte incluso, y con matemáticas. Bueno, cuéntanos un poco de los proyectos que tienes para este 2022, seguir creciendo, hacia dónde, qué es lo que están buscando. Es importante también de que las empresas puedan saber de Curiotic para que puedan también apoyar esta causa. Sí, lo que buscamos en realidad ahora es siempre, bueno, que sigan llegando más niñas, que sigan registrando para seguir creciendo y que sigan, en realidad, la idea es que niñas de distintas partes del país puedan comunicarse, una niña de Lima con una niña de Iquitos, de Arequipa y que intercambien conocimientos, eso es súper importante para entender otras maneras de conocer, entonces, eso por ahí, y lo otro es que lo que estamos también buscando es esta especie de mecenazgo a través del Patreon, que lo estamos ya implementando y esa es la idea un poco para seguir creciendo y volvernos autosostenibles, porque ahorita en realidad todas somos voluntarias, tanto las voluntarias que trabajan con las niñas y todas en general, entonces, esa es un poco la idea. Más o menos, ¿cuánta gente alberga la comunidad, tanto de voluntarias como de las usuarias que se han inscrito, la base de datos? Más o menos, ¿de cuánta gente estamos hablando de esta comunidad curiótica? Sí, ahorita hay alrededor de 70 niñas aproximadamente y son alrededor de 20 voluntarias, ¿no?, de estas distintas carreras y los equipos que tenemos que se encargan de comunicaciones, de las niñas que, las voluntarias que trabajan con las niñas, ¿no? Entonces, entre todas más o menos somos como 20 voluntarias. ¿Cómo se llegan a las voluntarias, estudiantes universitarias? Sí, las voluntarias son estudiantes, pero también profesionales de estas carreras STEAM, y a las STEAM, además, agregó las humanidades, ¿no?, que también son bienvenidas. Entonces, las convocamos a través de nuestras redes sociales y ahí lanzamos nuestras convocatorias, ¿no? En Instagram estamos como Curiotic y ahí, en nuestra página, lanzamos las convocatorias. Claro que sí, en Instagram, ya saben, para todas las niñas, también los padres de familia que nos están viendo en este momento y quieran involucrarse un poco más en Curiotic y puedan inscribir a sus hijas, ¿no? Niñas de 8 a 12 años de todo el Perú, atención, esta comunidad que empodera niñas y desarrolla destrezas en ciencia, tecnología, matemática, arte, ¿no? Cosas vitales para poder tener un futuro mejor y sobre todo una sociedad más desarrollada que permita sobre todo elegir mejor a sus políticos, a sus presidentes, a sus autoridades. Por favor, una vez más, Lucero del Castillo, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV e invítalos, invítalas a que contacten contigo a través de las redes sociales. Bueno, les mando un saludo, muchas gracias por la invitación a todos y a todas las que están viendo el canal de Fuego TV. Las invito a participar en nuestra comunidad a través de la página www.curiotic.com tanto a las niñas pero también a sus padres o las personas mayores que se encargan de estas niñas a que las estimulen y las invitan a entrar a la página y en nuestra página de Instagram que estamos como Curiotic, que en ambos lugares estamos siempre compartiendo noticias y nada para motivar a las niñas. Claro que sí, muy felicitaciones Lucero por el trabajo que vienen realizando extiende el saludo del programa y el canal Fuego TV para todas las integrantes de este hermoso proyecto Curiotic y hacer un llamado a toda la gente a que busquen a Curiotic en redes sociales y puedan involucrar a las niñas de 8 a 12 años en desarrollo de destrezas STEAM. Muchas gracias Lucero por tu participación en el programa Tecnología y Negocios. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más Tecnología y Negocios aquí en Fuego TV. AID Decoraciones vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar AID Decoraciones Comunícate ahora mismo al 980 898 677 Marca el número ahora mismo AID Decoraciones vive a la moda Muebles Santa Rosa Muebles Santa Rosa Contamos con más de 32 años mueblando los hogares peruanos Tenemos para ti salas muebles en melamina dormitorios cunas comedores y somos distribuidores de productos paraíso visítanos en la avenida los álamos 356 urbanización canto grande san juan del origacho y en las redes como muebles Santa Rosa peru hola que tal yo soy clara melgar y los invito al programa chambea perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV los esperamos Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 campeonatos en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende Tu Vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela cámbiese aparatazo Abuela véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela cómprate un Smart un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital y así mi televisión tuvo mejor imagen mejor sonido más canales y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 en TDT Seguimos aquí en el programa Tecnología y Negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales Quiero aprovechar este momento para agradecer a Vinos y Piscos El Piedrón lo mejor de Lunaguaná tradición y calidad pedidos a todo el Perú al 902 al 902 613 256 en el Facebook Viñedos El Piedrón Estamos aquí con Vanessa Martínez ella es poeta hay que mirar la cámara y agarrar el micro por favor ella es escritora y va a presentar su libro el día de hoy bienvenida a Vanessa Martínez al programa Tecnología y Negocios ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente que ve el programa de Tecnología y Negocios el día de hoy vamos a presentar mi último libro que es Artefacta Selección y Traducción Multilingüe en la Municipalidad de Pueblo Libre la invitación es totalmente abierta habrá protocolo COVID y todas las medidas necesarias para evitar contagios Claro que sí Artefacta es el más reciente libro de la poeta Vanessa Martínez destacada escritora una de las voces femeninas más importantes en la literatura en la actualidad y esta espectacular edición Artefacta Selección y Traducción Multilingüe felicitaciones a los editores de Vallejo and Company Bruno Pollack y Mario Pera felicitaciones por este espectacular libro y por el lanzamiento de esta publicación cuéntame Vanessa en dónde se está vendiendo este libro y cómo han sido las primeras impresiones el impacto que ha tenido con tus primeros lectores la verdad es que como voy a comenzar a decir que el libro todavía no se encuentra a la venta pero sí hay un par de librerías que ya en estos días se acercó este en la librería Escena Libre que dirige Julio Zavala y también en la librería que está en Miraflores con Carlos Carnero la no recuerdo la inestable la inestable exacto en estas dos librerías pueden encontrar artefacta y también me pueden ubicar en redes yo personalmente también estoy vendiendo mi propio libro y bueno hablando un poquito sobre el libro nada decirles que es un libro que costó mucho trabajo de realizar y con los traductores las personas han notado el trabajo y el rigor que ha habido ahí para la selección ¿en cuántos idiomas se ha traducido? en cinco en cinco idiomas en este libro hay cinco traducciones cinco traducciones ¿qué idiomas son? el esloveno portugués italiano y el inglés completamente ok ok bueno aquí reza Vanessa Martínez Rivero poeta cantante actriz y artista multidisciplinaria estudió en la Escuela Nacional de Teatro Rodrigo Virgilio Nache Trujillo atención para toda la gente de Trujillo quiero mandar un saludo estamos ahí en Fuego TV a través de Evelyn Sac en el 602 HD atención Fuego TV saludos para todo Trujillo poeta trujillana escritora destacada y que lleva siempre el nombre de su ciudad cinco lugares de Trujillo que tengas a la mente así distrito playa o no sé cinco lugares preferidos de Trujillo la plaza de armas que más huanchaco huanchaco la plaza de armas la corte la plaza del recreo las delicias ¿hace cuánto tiempo no vas a Trujillo? el año pasado antes de iniciar este viaje donde este libro estuvo recorriendo un poquito la Unión Europea una semana antes tuve un viaje a Trujillo para presentar el libro de un autor trujiano que había participado en mi taller y quiero dejar en claro que yo soy medio trujiana de madre trujiana pero soy limeña pero yo me considero totalmente trujiana ¿has vivido en Trujillo? sí sí claro sí bueno mis estudios iniciales fueron en Trujillo bueno estuviste en Europa recientemente cuéntanos un poco de eso sí una experiencia bastante enriquecedora sobre todo por el tema de que en algún momento uno intuitivamente tiene ciertas certezas tanto en la literatura en los libros en las imágenes que ve en lo que uno va estudiando y ya llegar allá y tener más constancia de que hay una cultura viva sobre todo este desarrollo y producción que se realiza con el arte y la cultura tenerla de primera mano y ver que es real es bastante enriquecedor porque también te da más certezas también ¿en qué países estuviste? estuve en Eslovenia en Italia en Alemania en España y en Portugal ¿y qué tal la recepción de tus libros en todos esos países? bastante bien ¿no? o sea no me puedo quejar porque la verdad sinceramente fue una invitación yo no no fui por mi propia cuenta fue una invitación y había una recepción una intención de mi una intención de que yo llegue y había toda esa idea de comunicarnos y compartir con las personas que estaban esperando también ¿no? claro y ver el libro escuchar dialogar el diálogo que fue muy importante para entender un poco también sobre mi literatura y como como puede puede un libro este llegar a interesar a ellos para llegar a hacer las traducciones el tema de la ruptura de la transgresión del discurso algo que allá lo celebraban muchos ¿no? y era curioso porque para mí ¿no? era algo que les interesaba bastante la postura de la escritura cómo se manejaba el texto yo estaba bastante sorprendida pero también bastante cómoda para ser sincera me sentí muy cómoda yo estaba un poco preocupada por cómo tal vez la recepción iba a ser ¿no? pero no este creo que como te dije tuve la afirmación y las certezas que necesitaba para para aterrizar también mis referentes ¿no? y lo que también está involucrado en mi obra y parte de lo que soy claro que sí Vanessa Martínez ha trabajado en prensa ha hecho teatro también ha realizado eventos internacionales pero sobre todo en tema de su producción literaria ha publicado los poemarios La hija del carnicero que ha tenido dos ediciones en el 2007 y 2014 publicado Coraza ha publicado Carne Cartografías de la Carne Redondo y tiene tres ediciones y un tercer ojo para el tiempo de la tristeza que tiene dos ediciones ha participado en diversos festivales ferias asimismo ha dictado talleres de poesía en escuelas rurales en México Costa Rica y Perú un gran trabajo que realizas Vanessa no solo como creadora sino también como gestora cultural bueno creo que es parte de devolver un poco lo que uno ya viene forjando en el camino recibiendo como oportunidades y devolverla creo más al futuro me importa mucho más la niñez los jóvenes porque ya creo que las personas adultas ya a una determinada edad ya con obra o con trabajo ya saben de qué van o de qué es o cuál es su proyección y yo ahorita actualmente bajo la situación que nos encontramos en el país prefiero apostar más por la niñez y por la juventud definitivamente siendo más sensata y más coherente con este tema claro que sí y bueno tienes algunos proyectos en mente para este año sí trato de mantenerlos bajo llave en esta oportunidad pero sí es un libro más que está por salir el título lo podría decir es altavoz y de ahí tengo que coordinar unas traducciones y un festival y una residencia otro viaje también también tenía un viaje para la India que en este año se ha cancelado o sea se ha pausado hasta el siguiente por el tema de la pandemia y porque ya la situación tal vez es más crítica y ellos no han podido tener un control más eficaz sobre esto ¿no? claro que sí la pandemia los ha golpeado mucho bueno cuéntanos un poco de esta presentación que vas a realizar el día de hoy esta noche a las siete y media atención cuéntanos un poco de este evento que se va a realizar el día de hoy sí como tengo una formación que tiene que ver con lo actoral y lo musical he tratado de poner varias en varias de las partes de la programación de la presentación distintas distintas faenas que he venido realizando con la colaboración de José Ruiz Subauste y Cristiano Olivares para el tema de la performance para la presentación vamos a tener a Marco Marto y Teresa Cabrera y en el marco musical a Kirin Pacora y a Ángelo Arteaga ellos van a estar a cargo de todo lo que es el marco musical donde yo ahí me voy a atrever a cantar algunos temas con ellos va a haber un set musical comandado por Vanessa Martínez la poeta que está presentando esta noche el libro Artefacta este poemario que está traducido en cinco idiomas en este libro están en cinco idiomas atención así que es una oportunidad para conocer a una de las escritoras más importantes de la actualidad en el país acaba de venir de Europa una gira exitosísima y que va a presentar oficialmente este libro el día de hoy felicitaciones a la municipalidad de Pueblo Libre a la municipalidad ¿cierto? la municipalidad de Pueblo Libre ¿en dónde va a ser? ¿en la misma muni? sí en el Salón San Martín ahí nos vemos a las siete y media en punto por favor porque muchos queremos ir a averiguar el partido así que claro seguramente ahí van a poner una pantalla para verlo y que por favor que si empiecen temprano y atención los presentadores también no se vayan mucho en floro para que el tema fluya y que nueve en punto ya se cierre el telón o pongan de una vez un llamado a la municipalidad se ganarían un porotazo los de la municipalidad de Pueblo Libre si es que ponen una pantalla de televisión y ahí ponen el partido entonces los chicos se van a quedar ahí y si les ponen un buen vino va a ser mejor que mejor que con poesía y con música porque Vanessa Martínez rockera cantante performer va a brindar un show espectacular así pero que por favor todo sea no solo con las medidas de bioseguridad sino también con la celeridad del caso porque el país nos necesita y hoy día más que nunca para alentar a la selección exacto y sobre todo mucha fe y mucha esperanza para estos nuevos tiempos que tienen que cambiar de alguna forma claro que sí es importante el mensaje que nos da Vanessa Martínez hay que cambiar las cosas hay que tomar reflexión de las cosas que están ocurriendo en nuestro país y sobre todo hacer acción hacer las cosas no hay que quedarnos pensando solamente hay que empezar a trabajar hay que sacar adelante este país hay que empujar el coche todos de izquierda derecha artistas ingenieros empresarios los mismos informales también hay que tomar conciencia que todos somos parte de una sola familia y que tenemos que empujar el coche del desarrollo sacar adelante este país de la crisis pero por sobre todo que hoy día gane Perú y que gane la poesía también claro la poesía sobre todo que también es nuestro que es nuestro plato bandera más importante claro que sí tenemos grandes poetas de habla hispana pero que tienen una trascendencia mundial César Vallejo la misma editorial que tienes Vallejo and Company evoca al gran poeta peruano y también tenemos a varios importantes como el mismo que has mencionado Marco Matos que va a estar en tu presentación esta noche y el son o quien no llamaba tanta gente Blanca Varela Blanca Varela este lentes poetas una larga tradición de escritores cultores de la palabra de la estética y Vanessa Martínez una de las representantes del mundo de la literatura actual del mundo literario de la actualidad aquí en el Perú y que presenta su libro esta noche en la Municipalidad de Pueblo Libre a partir de las 7 y media todo rápido antes de que empiece el partido por favor a esta cámara mándale un saludo a toda la gente de Fuego TV a la gente de Trujillo que nos está viendo a través de Evelyn Sac en el 602 en el 602 HD e invítalos a que compren tu libro a que puedan contactarte en tus redes sociales ¿Qué tal? extiendo el saludo y la invitación para participar hoy día de la presentación del libro Artefacta en la Municipalidad de Pueblo Libre a la 7 y media vamos a tratar de que el marco de esta presentación no sea muy aburrido vamos a tratar de que sea muy interactivo igual las presentaciones ya están conversadas para que no sean tan extensas y vamos a pasar un rato agradable con cultura y arte tratando de mantener un poco viva todavía más presión y toda crítica constructiva a través de las facetas artísticas y avanzar un poco para ir a ver al partido saludos para la gente de Trujillo que tengo muchos amigos que quiero mucho es una ciudad para mí mi cuna mi ciudad entrañable solamente espero decirles que yo voy a estar yendo en marzo para allá eso ya estoy coordinándolo con un grupo y nos vemos pronto ya artefacta está en escena libre en la librería inestable acá en Nima por el momento muchas gracias Vanessa Martínez por tu participación aquí en el programa tecnología y negocios felicitaciones por esta gran publicación traducida en cinco idiomas así que recomendado artefacta este libro recomendado por tecnología y negocios muchas gracias una vez más por tu participación gracias Juan José siempre un gusto estar contigo igualmente vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV aire decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo alto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar aire decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo aire decoraciones vive a la moda muebles muebles santa rosa contamos con más de 32 años mueblando los hogares peruanos tenemos para ti salas muebles en melamina dormitorios cunas comedores y somos distribuidores de productos paraíso visítanos en avenida los álamos 356 urbanización canto grande san juan del origan y en las redes como muebles santa rosa perú hola que tal yo soy clara melgar y los invito al programa chambea perú los miércoles a las 12 del día aquí en fuego tv los esperamos somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa digital tv go digital tv go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canloperadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida y oh oh bonito no pero mi nieto se quejaban Abuela, cambia ese aparatazo Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela, cómprate un Smart, un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis En Lima, Fuego TV, Canal 14.3 en TDT Seguimos aquí en tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú En los mercados globales, estamos llegando a todo el territorio nacional A través de más de 100 cable operadores Estamos en el canal 30 de Vez Cable Atención, estamos en el canal 30 de Vez Cable Estamos en Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más En Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo Y en todo Lima Metropolitana estamos en el 14.7 de la señal digital terrestre Quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestros auspiciadores Vinos y Piscos el Piedrón, lo mejor desde Luna, Guadalajara, Tradición y Calidad Pedidos al teléfono 902-613-256 902-613-256 Pedidos a todo el Perú Vinos y Piscos el Piedrón Hoy día celebramos con Pisco el Piedrón el triunfo peruano Así es, y gracias a la tecnología de la geolocalización Hemos traído un aplicativo desde Japón Que permite detectar en qué momento se están conectando En la señal de Fuego TV en todo el Perú En ese sentido quiero mandar un saludo a la gente A la gran familia peruana que se viene conectando desde Marcona Un saludo para toda la gente de Marcona Que está conectada también a la gente de Oxapampa Y la gente de Chulucanas Saludos a la gente de Chulucanas Hemos estado también con la poeta trujillana Que hemos podido también conectar con la gente de Trujillo A través de Evelyn Sac en el 602HD Atención, saludos para todo Trujillo Bueno, estamos aquí con Elvis Herrada Él es director fundador del proyecto Te presto un libro gratis Aquí le damos la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Elvis? Muchas gracias Juan José Y muchas gracias a toda la gente que nos ve a través de Fuego TV En el programa Tecnología y Negocios Siempre agradeciendo el espacio que le das a los emprendedores Y aquí presentando el programa que se llama Te presto un libro gratis Que lo que trata de incentivar es el hábito y la lectura Sobre todo en los barrios que son marginales O que se les denomina como de extrema pobreza, Juan José Claro que sí Bueno Elvis, tú te hiciste muy conocido hace un par de años En los medios de comunicación Por la acción que realizaste en los buses La gente te conoce como el escritor de los buses Sin embargo esta actividad te llevó a emprender este proyecto social Que ha sido tomado en cuenta Ha sido comentado por el prestigioso conductor de televisión Jaime Bailey A nivel internacional El proyecto Te presto un libro gratis Llegó a la televisión internacional ¿Cómo se dio a esa circunstancia? Adorable Papá Noel Reparte libros Y nos dice para poder realizar un reportaje De la próxima activación que nosotros hagamos Entonces la actuación siguiente fue en el cerro más alto de San Juan de Lurigancho Una zona de extrema pobreza Donde incluso los niños que nos recibieron Como ustedes pueden ver en el libro de Bailey Nos recibieron sin zapatos, sin mascarillas Justamente en esa zona extrema Fue que realizamos la entrega de libros Adorable Papá Noel Reparte libros Un hombre vestido de santa con una nariz de payaso Entró en uno de los barrios pobres en las afueras de la montaña de Lima El jueves Salió no solamente en el programa de Bailey Salió en varios medios de comunicación de Europa, de Estados Unidos, incluso de Asia Entonces Bailey lo sacó en su programa Y fue todo eso una mención muy muy... ¿Cómo se puede decir? Un asentamiento humano Donde hay 60 familias Pero que no le gustaría que le den su libro Porque no se dio una buena lectura Claro, sí, Jaime Bailey Siempre es jocoso y divertido Pero valga, cabe señalar y resaltar La oportunidad de que un proyecto peruano Se ha destacado a nivel nacional Y por un productor de renombre como lo es Jaime Bailey Un adorado de Cata Noel Reparte libros y calor Un hombre vestido de santa con una nariz de payaso Entró en uno de los barrios pobres en las afueras de la montaña de Lima El jueves Un poco a qué inscritos han llegado a qué lugares Y a dónde piensan llegar en este 2022 Gracias, Juan José En realidad, para toda la gente de Fuego TV Queremos comentar este programa Se inició en el año de la pandemia Es un asentamiento humano Donde hay 60 familias Entonces, al inicio de la pandemia Comienza esta actividad Que trata de incentivar el hábito de la lectura En las zonas populares, sobre todo No se les ocurra Se detectó bajo los protocolos de seguridad y de salud Esto se inicia en Sucillo Luego sigue a Carmen de la Legua Luego va a Punta Hermosa Luego nos mudamos a San Bartolo Donde en 85 años Nunca se había instalado una biblioteca Y llegó a estar en la primera biblioteca en esta zona Luego nos muda Luego el programa también se viene realizando En Villa María del Triunfo También en San Juan del Urigancho Y también gracias a estas actividades Que se han realizado en esta zona De estos distritos De barrios populosos Países como Cuba y México Se interesaron Con lo cual ella se firmó una alianza Donde se realiza esta misma actividad En esos países En Cuba, gracias a la Asociación Claustrofobias Literarias Y en México, gracias a la Asociación Proculta En México, exactamente En Oaxaca Y en Cuba, en Santiago Es donde se realizan Y estas actividades similares A las que nosotros realizamos Ahora en estos distritos El programa no es itinerante Perdón, no es momentáneo Es itinerante Se realiza consecutivamente Gracias al acuerdo que se llega con las municipalidades Por eso en este momento Tenemos activadas cuatro o cinco bibliotecas Que hemos instalado en Lima netamente Donde podemos nutrir de libros Cada vez que nos llegan A nuestra página de Facebook Te presto un libro gratis Y también a través de nuestra Pequeña asociación que hemos creado Para poder llevar E incentivar el hábito de la lectura ¿Proyectos con José? Tenemos sí proyectos Este año, el año pasado Perdón, postulamos para la CERLAC Para los premios Perdón, para los incentivos económicos Que realiza la comunidad latinoamericana Para el incentivo de la lectura No llegamos a pasar el último filtro Llegamos ya casi en los antepenúltimos Pero eso nos ha incentivado A poder seguir con nuestra campaña ¿Por qué? Porque tenemos una meta De llevar a la zona de Pichanaki Que es la selva peruana Instalar diez bibliotecas Vamos a empezar con tres Y estamos en ese proyecto Luego, no solamente El programa te presto un libro gratis Activa el hábito de la lectura En las zonas más pobres del Lima O en las zonas más pobres del Perú O activaciones en otras sociedades Como en otros países Sino también tratamos de incentivar Dentro de la lectura Diferentes tipos de artes Como la pintura Como el arte del barbershop Como el inglés Y en este caso Justo nos hemos reunido Hace poco Con un instituto de Media Lab Que lo que ellos Están proponiendo Es llevar cine A los págrimas populares Entonces creo que En las sociedades Donde ahora ya tenemos Instaladas las bibliotecas Donde ya están los chicos Que van conscientemente A ser beneficiarios De estos programas Y dejan la delincuencia Por los libros Ya les podemos llevar cine E incluso talleres De selumetrajes Para que ellos puedan Dedicarse a este arte ¿No? Todo con el ánimo ¿De qué? De rescatar a los jóvenes De la delincuencia De estos malos hábitos Que siempre es lo que desencadena Que una sociedad Elija malos Como dijiste hace un poco Rato Malos gobernantes O también Bueno Llega a la desidia ¿No? A la desidia social Claro que sí Claro que sí Justamente estamos viendo Imágenes De el reportaje Que realizó Panamericana Televisión Sobre Elvis Herrada Más conocido Como el escritor De los buses ¿No? Él se hizo muy famoso Por una historia Muy particular Cuéntanos Un poco a la gente Fuego TV Estos hábitos Se vuelven códigos Fundamentales Dentro de la sociedad Este libro Fue invitado A Luxemburgo Y esto provocó De que yo creé Una campaña Para poder viajar A este país ¿No? Lo primero que hice Fue lo que hizo Todos los escritores Cada vez que lo invitan Poder ver Si es que El Ministerio de Cultura Puede ayudar A través de Este Un sponsor Un amigo O algún llamado A la sociedad Para que puedan ayudar Al escritor ¿No? Este Esto no sucedió Así que Eso me obligó A subir a los microbuses A vender mi propio libro Para que a ver Si a través de juntar la plata Podría pagar el pasaje ¿No? Esto se volvió Un viral En las redes sociales Tanto así Que todos los canales De televisión Me invitaron Para poder Hablar y exponer Sobre Este Esta invitación Que me habían hecho A Europa A presentar el libro Y como era Este En realidad Este Como es que Tiene que sufrir Un escritor peruano Para poder cumplir Con algunas invitaciones Que le hacen ¿No? Porque muchos En realidad De escritores Son invitados Varias veces Pero no muchos Pueden cumplir Este Esta invitación Porque no llegan Pues a poder Este Juntar el dinero Tal vez Entonces Esto se hizo un viral Se comenzó a publicar En redes sociales El escritor de los buses Se hizo famoso Y entonces yo A través con mi Volkswagen Pude rodearme todo el himno Y vender casi Cuatro mil libros Con lo cual Junté plata Para ir a Europa Y poder Presentar el libro No solamente En Luxemburgo Sino también En Alemania En Bélgica ¿No? Donde también hice Un poco de turismo Y de ahí Este Me presenté El libro En estos lugares Regresé Regresé al Perú Y regalamos Se convirtió En el escritor Pero también De la lectura Atención Y hay empresa Y hay empresa privada Que te está apoyando Juan José Muchas gracias Porque es cierto Si existen Municipalidades Que abren sus puertas Hacia programas sociales Como este programa Que no es un programa Que lucra Sino es un programa Que incentiva Y que en realidad Esto ya es parte De la ley municipal Sino que algunas Municipalidades No lo ponen en función Yo agradezco mucho A la Municipalidad De Carmen De La Legua A la Municipalidad De Surquillo A la Municipalidad De San Bartolo A la Municipalidad De Punta Negra A la Municipalidad De Carna No, de Vía María Del Triunfo ¿No? Al distrito Perdón, a la provincia Queremos agradecer También Al Movimiento Cultural Antara Que en Vía María Del Triunfo Fue el que lo llevó Hacia ese lugar Queremos agradecer Al sector Número 12 De la Asociación De Madres Populares De la Nueva Rinconada En San Juan Del Urigancho Que es esta asociación Que nos pidió Directamente a nosotros Instalarle una biblioteca En la punta del cerro Porque le habían pedido A la Municipalidad De San Juan Del Urigancho Y ellos han hecho Caso omiso ¿No? Y queremos agradecer También a empresas Como la Agencia F Network Que es la agencia Que mueve Casi todo lo que es El tema De medios de comunicación Para las actividades Que realiza el programa Te presta un libro gratis Queremos agradecer A Umbrella Comunicaciones Que es una empresa Que siempre apoya En todo lo que es difusión Cuando son actividades sociales Es una empresa Que en realidad Recomiendo mucho Queremos agradecer mucho A la Asociación Clostofobia Literaria De Cuba Que es una asociación Que se ha unido Hacia nosotros A la Asociación Pro Cultura De México Queremos agradecer También a la Biblioteca Nacional del Perú Que nos brindó La asesoría Para poder activar Los protocolos De salud Ellos nos siguen Trabajando Quiero agradecer A la señorita Ada De la Red de Bibliotecas De Lima Que cuando se enteró El proyecto Automáticamente Nos abrió las puertas Para que ellos Den donaciones De bibliotecas De los libros De la colección Perú Lee A todas las bibliotecas Que hemos instalado Ojo verdad Eso hay que resaltar Que la colección Perú Lee Está en las siete bibliotecas Que se han instalado De Te Preste Un Libro Gratis En todo El distrito de Lima Y en el Perú Y también Próximamente Juan José El programa Te Preste Un Libro Gratis No solamente Como te digo Está activando bibliotecas Sino va a activar cine Activa artes visuales Y queremos hacer Un gran evento De intercambio cultural Con los países De México Y el país de Cuba Donde podemos Intercambiar toneladas De libros De autores peruanos Con toneladas De libros De autores cubanos Y autores mexicanos En una gran Alianza De países Pues latinoamericanos Claro que sí Hay que tener en cuenta También que Elvis Herrera Realizó Como bien lo mencionó Regresando De su periplo europeo Exitoso Periplo europeo Una actividad De donación A la gente Regaló Más de 10 mil libros En Barranco Este distrito Bohemio Culturoso Y bueno Y eso Se realizó Gracias a la gestión De la empresa privada La editorial Fondo de cultura peruana Etcétera Pero ahí es donde Es importante Darle valor Y poner foco En eso La capacidad Que tiene Elvis Herrera El escritor De los buses Director fundador De te presto Un libro gratis Para poder Gestionar Conseguir ¿No? Y donde Parece imposible ¿No? Donde la pobreza Impera Aparece Una flor De esperanza Que es Te presto Un libro gratis Entregarle un libro A un niño A una niña Que pronto Tienen niveles De extrema pobreza La oportunidad Que puedan Empezar a soñar A imaginar A desarrollar Esa capacidad Que de pronto Está dormida Por la crisis Por los problemas Cotidianos Que tienen Familiares ¿No? Elvis Herrera Va Hasta estos lugares Así que hacemos Un llamado A toda la gente Que nos está viendo En todo el Perú A todo el Perú Toda la gran familia De Fuego TV Que estamos A través de más de 100 Cableoperadores En todo el país Puedan contactar Con Elvis Herrera Te presto un libro gratis Este proyecto De implementación De bibliotecas itinerantes Para que los niños Los más necesitados De los barrios Más populares del Perú También puedan tener acceso A la cultura Y por ende A una vida Cada vez mejor Por favor Elvis Herrera Manda un saludo A toda la gente De Fuego TV E invítalos A que te contacten A través de tus redes sociales Quiero agradecer Juan José Sobre todo a ti Por este espacio A toda tu producción A todo este gran grupo humano Que hace Fuego TV Muchas gracias Y gracias a ustedes Que nos están viendo allí En sus espacios A las personas que quieran Este Saber más del programa Ayudar O también prestarse un libro A través de las redes sociales Nosotros podemos ayudarlos Somos Te presto un libro gratis En Facebook En Twitter Y también nos puedes buscar En internet Porque tenemos un blog Donde puedes encontrar Información sobre nosotros Juan José Muchísimas gracias Y muchas gracias A toda la gente De Fuego TV Por este espacio Que le dan A estas actividades sociales Muchas gracias a ti Luis Serra Felicitaciones por el trabajo Que vienes realizando Y lo mejor para este 2022 Y con esto Nos vamos Muchas gracias Por su gentil Sintonía Dios mediante Nos vemos En el próximo programa Con más Tecnología Y negocios Aquí en Fuego TV Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!